FUIMOS A COMPRAR UN VESTIDO FUIMOS A COMPRAR UN VESTIDO Y ESTABA TODO CERRADO Y MENENIA SOLO TANTO E INUNDÓ TODO EL POBLADO DESPUÉS YA SIN ROMBO FICO CAMINAMOS LENTAMENTE HANTA LLEGAR EN LA PLAZA DE UN POBLADO DIFERENTE DE GOLPE DAÑA DICHO ESTA NOCHE ES LA GRAN FIESTA AUNQUE NADY LO PERMITA DESNUDA YO LE DE BAILAR Y PARA NUESTRA SORPRESA UN ÁNGEL APARECIÓ CON UN VESTIDO EN SUS MANOS Y A MI NIÑA REGALÓ Y EL ÁNGEL SE FUE CONTENTO Y AL IR SE NOS SALÓ CONTENTO Y AL IR SE NOS SORPRESA 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 UN ÁNGEL APARECIÓ CONTENTO Y AL IR SE NOS SORPRESA CONTENTO Y AL IR SE NOS SORPRESA CONTENTO Y AL IR SE NOS SORPRESA LA TELEMO SORPRESA A UтаB A UTAB A BURN Gracias.